a su crecimiento empresarial. Con la contadora y asesora de crecimiento empresarial, Jackie Nahuasca. Creciendo con las pymes, crecemos juntos. Saludos, Creciendo con las pymes. Iniciamos una nueva semana, hoy 15 de junio de 2022. Qué rápido están pasando los días, pero como todos los miércoles tenemos muchas novedades. En esta oportunidad vamos a tener dos invitados muy especiales. Nuestra primera invitada es Sonia Oscanoa. Es una emprendedora en crecimiento. Hoy ya nos va a comentar cómo inició su emprendimiento. Ella es natural de Tarma. Ella nos va a comentar un poco al detalle su emprendimiento que ha iniciado y está en proceso de crecimiento. ¿Cómo nos va a contar? Así que vamos a conocer un poco de Victoria Sabori del Centro. ¿Qué significa? Bueno, ya nos contará dentro de unos momentos que ya lo tenemos en cabina. Y ahí tenemos nuestra, lo más importante, emprender y cómo crecer. Vamos a ver a nuestra invitada, nuestra colega, nuestra contadora pública, la colegiada, Emma Campos. Nos va a explicar al detalle los beneficios del bus. ¿Cuáles son las nuevas novedades que Sonia está implementando para que usted no quede una fiscalización? Prevenir y qué mejor en creciendo con las pymes. Pero antes de empezar todo, vamos a iniciar como todos los miércoles, nuestra secuencia de Noticias Pymes. Vamos a iniciar como todos los miércoles, nuestra secuencia de Noticias Pymes. Vamos a iniciar como todos los miércoles, nuestra secuencia de Noticias Pymes. Te siento con las pymes, presenta Noticias Pymes. Continuamos, regresamos creciendo con las pymes. Estamos con las noticias pymes, como todos los miércoles. ¿Cuáles son las noticias de la semana? Bueno, la primera noticia, Pymes, impulsarán soluciones innovadoras a favor de la formalización y el empleo. ¿Qué quiere decir con eso? Que las autoridades de trabajo se unen para el primer laboratorio para la formalización de las mipes en el Perú. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo integrará el primer laboratorio para la formalización de las mipes en el Perú. Una alianza convocada por el PNUD, junto a las instituciones de los sectores públicos, privados y académicos con el objetivo de generar soluciones innovadoras que permitan comprender la informalidad, ¿no? Desde las múltiples formas y superar las diversas barreras para la formalización. De esta manera, producir evidencia que escale el diseño de las políticas locales y nacionales. Así, esta plataforma será compuesta por la Confederación Nacional, instituciones empresariales y privadas. Así que el Ministerio de Producción producen, el Ministerio de Trabajo y la Comunidad de Lima, así como organizaciones internacionales y el Programa Nacional Unidos para el Desarrollo. Así que esperemos que esta implementación mejore el empleo de todos los emprendedores porque lo que queremos es ir creciendo. Continuamos con nuestra segunda noticia. PIM me dice, Unas 100.000 MIPES de turismo y restaurantes pagarán el 8.000 MIPES. Bueno, se está proyectando. Esperemos que se concrete. ¿Qué es lo que quiere decir la noticia? La Comisión de Economía aprobó el 8 de junio un dictamen que reduce el pago del impuesto general a las ventas que es el IGB para las MIPES relacionados con el turismo y restaurantes. Este proyecto aún está en espera para debatir en el Pleno del Congreso, pero esa propuesta dispone de que los comercios de hotelería, restaurantes, alojamiento, turismo, catering y concesionarios de alimentos paguen el 8%, ya no el 18%, que está afectando actualmente a muchos emprendedores. El proyecto busca reactivar este sector de la economía con el sentido de visualizar la supervivencia y evitar el cierre de las actividades. Bueno, la gran mayoría ha tenido que cerrar algunos negocios por falta de apoyo. Esperemos que se pueda probar ese apoyo y pueda generar más emprendimientos en estos sectores. Continuamos con la tercera noticia. PYME, ya estamos a días del Día del Padre, pero dicen cómo celebrar el Día del Padre según tu presupuesto. Bueno, veamos la noticia. Noticia PYME, los expertos aconsejan pagar al contado. Asegúrate de que esto no genere un desbalance en tus finanzas. Y si eliges pagar el crédito, evita limitarte en el uso de tus tarjetas. Este domingo 19 se celebra el Día del Padre en el Perú y por ello se encienden las alarmas por la búsqueda de regalo perfecto. Precisamente en este tipo de fechas es fundamental recordar que se debe gastar de acuerdo a la cantidad de dinero que se tiene. Por ello, el ABC del BCP comparte algunas recomendaciones para agasajar a papá según el monto del dinero disponible. Uno, para evitar convertir en esa fecha un dolor de cabeza futuro por haber desequilibrado tu presupuesto mensual, es fundamental tomarte un tiempo para definir a conciencia la cantidad de dinero en la cual puedes disponer según tus posibilidades. Dentro de ello, el BCP nos comenta cuatro preferencias que te va a ayudar a poder elegir qué tipos de papás son. Uno, papá, la moda. Para ello puedes optar qué tipo de regalo. Podrías optar en comprar una prenda de vestir, una camisa, una corbata o un color favorito al papá. Papá tecnológico. Un dispositivo electrónico también es un regalo perfecto. No necesariamente un celular, sino también un audífono o un reloj. Papá deportista. En este caso, puedes elegir algo relacionado a su deporte o equipo favorito. Papá familiar. Un desayuno a la cama o una cena familiar. También son lindas maneras de mostrar el afecto. Y qué mejor también que ahora vamos a tener nuestra emprendedora que nos va un regalo, una comida deliciosa, una caja china, un chanchito, la caja china. Bueno, sería también un regalo ideal para el papá. Así que lo que dice el BSP dice, una vez definido este tipo de padre, bueno, esos tipos son de padre la moda, tenemos padre familiar, padre deportista, padre tecnológico. Bueno, defines qué tipo de padre tienes que destinar y ya no vas a tener la búsqueda del regalo. Bueno, estos son unas alternativas para las cuales tú puedes elegir para el día tan maravilloso, ¿no? Que es el día del padre. Así que tienes muchas opciones y se recomienda no endeudarte demasiado, no usar la tarjeta en exceso. Así que se recomienda poder comprarlo en efectivo. Así que estas han sido las noticias de la semana. Vamos a regresar de unos pequeñitos comerciales con nuestra emprendedora en crecimiento, Sonia Azcanoa. Creciendo con las Pymes Programa que se dedica a ayudar a los emprendedores a su crecimiento empresarial. Con la contadora y asesora de crecimiento empresarial, Jacqueline Iguace. Creciendo con las Pymes Crecemos Juntos Creciendo con las Pymes Muchas gracias a todas las personas que vienen en las redes que nos están compartiendo. Muchas gracias por compartir. Ante todo, un agradecimiento. Seguimos nuestro YouTube en crecimiento. Gracias. Siempre no se olviden de compartir y dar me gusta, poner la manito en Creciendo con las Pymes. Siempre queremos transmitir valor a todos los emprendedores. Creciendo con las Pymes Bueno, como ya habíamos comentado a las personas que nos ven a través de las redes sociales, en esa oportunidad tenemos a nuestra invitada especial, Sonia Azcanoa. Ella es natural, ¿Quién no ha disfrutado? ¿Quién no ha comido lo que son la patasca, la caja china? Bueno, son comidas tradicionales, pero qué mejor vamos a dar bienvenida, Sonia. Sonia, bienvenida a Creciendo con las Pymes. Señorita, y aquí muy buenas noches y gracias por la invitación. Acá les voy a un poquito contar mi historia, lo que estoy haciendo y preparando pues los ricos platos típicos que son de provincia mayormente, ¿no? Y yo soy de provincia, mi nombre es Sonia Azcanoa, yo soy de Tarma, acá vivo en Lima y son 20 años que vivo en Lima. 20 años, bastante tiempo, Sonia. Sí, hay buen tiempo que vivo en Lima, pero todas mis familias son de Tarma. Y aquí estoy trabajando, pues este, me gusta la cocina y por eso estoy preparando lo que es pachamanca, patasca, la caja china que es de chanchito. Y ahora que viene el Día del Padre, vamos a conquistar con un rico caja, chanchito en la caja china. Claro. Para conquistar a todos los padres. Todos los papás, todos los papás. Todos los papitos. Ah, sí, aquí cita. Entonces, ahí estamos avanzando y ya más adelante vamos a tener lo que son desayunos. También menos que son del sábado, domingo, vamos a empezar a ampliarnos y vamos a trabajar con esos platos también que hay, patasca, caldo de cabeza, chicharrón y la pachamanca, la caja china. Un poco variaditos de todo vamos a tener. Y hay que hacer tamales, humitas. Eso es adicional, el pedido. Adicional, sí. Mayormente todos estamos trabajando por pedidos. Estamos haciendo pedidos de lunes hasta viernes. los pedidos y los sábados y domingos estamos haciendo entregas, ya. Directo, las personas que han pedido por tiempo, ya desde temprano se están entregando los pedidos. Sí, para el desayuno y para el almuerzo. Estamos entregando los pedidos, ya. Sonia, antes de poder emprender lo que te dedicas mucho y yo veo que a ti te encanta poder cocinar estos tipos de producto, ¿antes a qué te dedicabas? ¿Igualito a la cocina o tenías otras actividades? Sí, trabajaba en otras actividades que hacía este, otros trabajos como todo ama de casa. Mayormente yo soy ama de casa. Sí. Me he dedicado a mis hijas, tengo dos hijas y una niña muy, un angelito del cielo y por eso justamente le puse sabón Victoria, sabores del centro porque mi hijita se llama Victoria. Exacto. Y justamente ella es lo que me impulsa a trabajar de casa mayormente, y hacer lo que yo sé hacer, sé cocinar, me encanta la cocina y sé hacer, preparar lo que mi mamá me enseñó, pues no, son los tamales, el chicharrón, la caja china, la patasca, el caldo de cabeza y otros platos más. ¿Son platos típicos de tarma, Sonia, o hay otros adicionales que no lo sabemos? Mayormente yo son platos típicos de tarma que yo lo sé hacer. Sí, todo yo lo sé preparar. Lo patasca, la pachamanca, esos ingredientes son de acá o tú lo traes directo de tarma? Mayormente traímos los productos, los ingredientes como el carne, la cabeza, el chancho, el chicharrón traemos de provincia. De provincia lo traímos, todo importado de provincia, pues no, para Lima, especial. Hay muchas personas que traen productos de otros países, pero Sonia, como dice, produce y genera lo nuestro, ¿no? Porque acá tenemos tanta diversidad de productos, ¿por qué no? Y creo que el sabor es diferente, ¿no? Es otro tipo de sabor y bueno, me imagino que los costos no son muy elevados, los costos son elevados. No, estamos ahorita dando al alcance del bolsillo por la situación también, que estamos un poquito, todo el mundo estamos quejándonos del trabajo, que no hay trabajo, no hay negocio, no estamos, por eso que estamos dando al alcance del bolsillo. ¿Cuánto cuesta? Y para este sabor tienes algo muy especial. Este sabor tenemos y preparando por conquistar a los papitos, estamos preparando la caja china de chanchito y el plato está a 25 soles. Si alguien, imaginemos de Pro Libre, Vía Salvador, porque tú vives ahorita en Chorrillos. Sí, yo estoy entre Chorrillos y Surco. Surco. Sí, estoy en, ambos pertenecen ahí, estoy en límites, ¿no? Y si es que me piden para esos lados, zonas, estamos dando el, por esta campaña, estamos dando gratis los libres, pero los platos están 25 soles. O sea, un delivery, si es por la zona de Chorrillos, por la zona de Surco, es gratis el delivery. Sí, sí, sí. Si es una zona por San Martín de Porres, por Villa. Ay, sí, sería un poquito el costo más que nada por Libre. Claro, porque es la distancia. Sí, por la distancia. Solamente para este sábado, Sonia, para los papitos que nos están viendo y quien nos provoca un chanchito o una cajita, la caja china, ¿no? muy calientito y la oferta me parece del camote. Sí, viene el camotito, bien casancochado, frito, estamos dándole también. Así que, ¿y eso cuánto es el costo, Sonia, para las personas que ahorita nos están viendo y les ha provocado y quieren hacer, porque a veces personas que el mismo día quieren hacer su pedido, pero tú ya lo estás planificando con anticipación. Adicionalmente, mayormente el plato de caja china, el chanchito, está viniendo con su chanchito, su moti, su papita y su ensalada o su sarsito, su ajecito, una cremita. Pero si es adicional con el camote, estamos dando tres soles más. Puede ser un camote frito, camote zancochadito, como le guste a ellos, ¿no? Y de acuerdo a su pedido. Estamos complaciéndole por día de papito. Por día de papito. ¿Y cuánto es el, a qué teléfono pueden llamar las personas que ahorita se han animado? Los que desean pedir, reservar sus pedidos, estamos dando el número de ese, el 920-640-556. A ver, 920, a ver, ahí está, 920-640-556 para las personas que se animen y qué mejor regalo, ¿no? ¿Por qué no disfrutan el desayuno en el almuerzo, compartir en familia? Sí, es muy, probablemente estamos hechos en casa todo, Tita, ¿no? Todo bien preparado, con cariño, estamos dándole el chanchito a la caja china. Bueno, para las personas que recién conocen a Sonia, Sonia es una persona que es tan formalizada, paga sus tributos, es una persona que le gusta estar de acorde a la SUNAT porque a ella le gusta crecer y qué mejor que ella está recién emprendiendo un negocio porque anteriormente Sonia se dedicaba a otras actividades, pero ya, como decías, siempre uno tiene que hacer lo que a uno le gusta. ¿Tú te imaginabas, Sonia, al día de hoy hacer lo que haces? No tanto, pero sí me encanta la cocina, como te digo por mi hijita, me animé a emprender de casa y a crecer también. Y que más la situación nos ha llevado a avanzar más y vamos a empezar a desarrollarnos poco a poco. Sonia, ¿la pandemia te afectó como todos los emprendedores, me imagino, o te salió una nueva idea para generar emprendimientos? En la pandemia sí nos ha afectado a todos, pero lamentablemente uno hay que tratar de ver cómo crecer, cómo salir y si Dios no se ha dado la oportunidad de estar aquí, hay que lucharlo, hay que seguir adelante, viendo la forma de desarrollo, viendo la forma de emprender y seguir adelante más que nada, ¿no? Gracias a Dios, pidiendo adiós todos los días. Sí, estamos viendo los crocantes chanchitos y las personas que quieren conocer más productos porque Sonia no solamente va a ser este, bueno, por algo especial va a ser este sábado lo que es el chanchito a la caja china, pero Sonia también tiene productos, una diversidad de productos, tiene lo que son la patasca, el chancho con papas doradas, pachamanca, o sea, tiene una diversidad, yo he tenido la oportunidad de poder comer, de poder disgustar, desde cuando uno dice, ¿no? Ay, comemos, nos gustan las comidas tradicionales y es delicioso, es aún, para las personas que recién están conociendo a Sonia, y son productos, ingredientes, hechos naturales, de Tarma, desde Tarma ella trae en un bus todos sus ingredientes para poder hacer el producto final. Sí, es muy, totalmente, los productos son muy originales, el chanchito, el chanchito que vivió en casa, no, no en Corral, no en Corral, son chanchitos alimentados, que ha pasado meses para recién poder disfrutar, sí, sí, no son chanchitos inflados, no, 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 nada de hormonas, las personas que nos están viendo ahí, si les gusta, les gustan, no sé si podemos ver la fotito del chanchito, a ver, qué ofertas y las personas te piden cinco, seis, siete, imaginemos una familia de cinco para arriba le damos la promoción, pues uno más y es que se llevan, estamos dando esa promoción. Ah, Susonia, creo que las personas que nos han visto, si están escuchando, miren, escuchen, a partir de cinco para adelante, si usted pide cinco para adelante, Susonia le va a dar un precio especial. Pero sí se paren ya, porque ya mañana se cierra sus pedidos, porque ya tengo todos los pedidos, o sea, como lo han probado y ya están separando sus pedidos. Exacto, la promoción se cierra para el día jueves, mañana, sí, el día jueves en la noche. ¿Hasta qué hora? Hasta medianoche. Medianoche, como el horario de la segunda, medianoche, pasan dos segundos y es otro día. Ajá. Las personas que recién están viendo Sonios, Canadá, no sé si podemos volver a mostrar el producto que las personas van a gustar. Si usted pide más de cinco unidades, Sonia les va a obsequiar un chanchito a la caja china gratis. Sí, un plato más se llevan gratis. Sí, porque normalmente los costos son más elevados, son treinta, treinta y cinco. Sí. No, por día de papito y también como estamos comenzando, estamos dando promoción. Y eso es una súper promoción. ¿Quién no quiere? Como te compras un pollo a la brasa, te da un puerto más gratis. De hecho, que va a agotarse. Pero lo más importante que la gente comparte en familia. Creo que es una oportunidad de reunión familiar. Sí, lo prueban el chanchito en familia, no lo dejan, lo vuelven a buscar al chanchito. Ya saben para las personas que Sonia está este sábado está ofreciendo su chanchito a la caja china. Así que las personas que hagan sus pedidos mayor a cinco unidades tienen un chanchito gratis, pero eso sí, solo hasta mañana hacer la separación. Porque ella tiene que comprar los ingredientes o traer los ingredientes desde provincia. Sí, me llegan ya pedidos, los ingredientes, todo eso ya me manden. Entonces, por eso que ya el viernes se está llegando el producto ya contabilizado para los pedidos. Exacto. Y me parece muy bien porque a veces nosotros emprendedores nos emocionamos y hacemos cantidades y a veces no llegamos a la venta y eso genera pérdida para un emprendedor. No estamos para perder, estamos para crecer y crecer tenemos que ayudarnos entre todos. Así que las personas que se han animado a poder consumir en este día que es un día tan especial y al padre y pasarlo en familia o comer o si pusieran el desayuno tienen que llamar al teléfono 920 a ver, no sé si podemos mostrar de nuevo. ¿Cuál es, Sonia, el número para que las personas? Es 920 6 y 40 556 como contactarse con la señora Sonia Oskanoa Blanco. Si Sonia no les contesta dejen un mensaje o un audio porque a veces Sonia tiene otro teléfono. un mensaje en WhatsApp. Así que les invitamos a todas las personas a poder pasar bonito este día del padre y qué mejor con nuestro emprendedor en crecimiento Sonia Oskanoa. Así que muchas gracias Sonia por compartir un mensaje para todas las emprendedoras que te están viendo en estos momentos. Hay que seguir adelante y seguir con nuestros sueños y avanzar pues, ¿no? De una y otra forma hay algo que tenemos que hacer y uno busca y emprender, ¿no? Entonces, hay que lucharlo. No es fácil pero nada también es imposible. Solo es seguir adelante. Sí. Y muchas gracias Yacisita por todo y muchas gracias por la invitación y todo por el Día del Padre. Saludos a todos los papitos que nos escuchan y nos están viendo. Sí. No, no, no. Aún no te vayas y ya tenemos pedidos. A ver, vamos a ver las redes sociales. Muchas gracias Esmeralda. Dice buenas noches Graviela. Muchas gracias por ver con las pibes. Muchas gracias. José Muenayco dice que también va a ser su pedido. Ronald Taipa a ver si se anima un chanchito. Dice muy rico. Dice que va a ir. A ver, José Muenayco va a ser su pedido. Diana Diana Choquelinares dice que va a pedir cinco porque ella quiere el gratis. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias Diana siempre compartiendo todas las personas. Lucía Salinas también ya se le provocó un chanchito ahí está está mirando pero hay que mostrar el chanchito. No sé si podemos mostrar de nuevo el chanchito que lo que va a ofrecer este. Qué rico. Mira, dice Lucía Salinas ella está por Lucía Salinas está por Barranco. Así que Lucía si deseas un chanchito si compras cinco chanchitos uno gratis totalmente gratis pero tienen que hacer su separación hasta el día hasta el día de mañana hasta la media noche así como hora hora apunta totalmente gratis para las personas que se animan tienen que hacer su separación y si Sonia no les contesta dejen un audio un mensaje para que Sonia les pueda devolver la llamada ella también está con otro número y a veces los dos no se no es una emprendedora que recién no me hagas mala fama peña es una emprendedora que quiere crecer como todos los emprendedores y tenemos que ayudarnos entre todos y qué mejor disgustarlo no disgustar y poder comer la previa porque el domingo el que menos es más las personas que puedan comprar pueden guardarlo para el día domingo y compartir en el desayuno que es más rico yo he probado después de un día y delicioso Sonia de verdad me me ha encantado he tenido la oportunidad de poder compartir y de gustar de los platos que es delicioso nuestra comida peruana es única es única y las personas que son en el extranjero y tal vez nos ven en el extranjero saben como por eso a veces los peruanos extrañan más la comida peruana porque los ingredientes nunca van a ser lo mismo son diferentes en el extranjero ok es diferente y así que invitamos a todos y agradecemos muchas gracias Sonia muchas gracias a Lucía a todas las personas que nos están viendo en vivo gracias por compartir les invitamos por compartir creciendo con las pymes bueno Sonia ya en otra oportunidad nos comentarás cómo ha habido la evolución de tu chanchito cómo ha qué tanto has vendido y lo que queremos es que sigas creciendo muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias por vernos y regresamos con nuestra siguiente invitada gracias gracias muchas gracias a usted regresamos creciendo con las pymes con Emma Campos hablar las novedades en sus afuerias sociales en Facebook como creciendo con las pymes en Instagram como arroba creciendo con las pymes encuéntranos en LinkedIn como Jacqueline Nguasi en YouTube como arroba creciendo con las pymes en TikTok creciendo con las pymes y nuestra página web de www.creciendoconlaspymes.com.p regresamos regresamos creciendo con las pymes antes de presentar a nuestra colega contadora pública colegiada Emma Campos vamos a hablar un poquito de ella para las personas que por primera vez la están conociendo ella es contadora pública colegiada del Callao ella es egresada al diploma de tributación y planificación fiscal internacional e informática desde la UTP ella estudió en la Universidad también mayor de San Marcos estudiante maestría en tributación de la Universidad continental presidenta del comité de tributación del colegio de contadores del Callao 2022 especialización en auditoría en el colegio de contadores públicos del Callao actualmente experiencia profesional laboral como asesor independiente a distintas empresas como jefa de contabilidad en la sociedad de asesoramiento técnico docente en el instituto Oseguel y PAE entre otros bueno vamos a la bienvenida a nuestra colega Emma Campos por primera vez en creciendo con las pymes bienvenida Emma gracias gracias Jacqueline gracias a todos a todos ustedes a todo el público a todo tu hermoso público por invitarme en esta transmisión es tu programa creciendo con las pymes que es tan importante no tan importante crecer con las pymes crecer con toda el Perú ¿no? el Perú que viene como venía indicando Sonia tan bonito ¿no? tan bonito de la experiencia y eso viene realizado en nuestra en todos los peruanos ¿no? me encanta cuando cuando las personas comienzan a surgir comienzan su emprendimiento ¿no? pero siempre de la mano con la Sunat siempre de la mano de un contador ¿no? siempre de la mano de un contador de un asesor que le va a poder brindar las mejores herramientas ¿no? ¿por qué por qué tenerle un poquito de 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 temor a ello ¿no? entonces hoy día vamos a hablar un poquito acerca de de del nuevo régimen eh único simplificado de RUZ ¿no? vamos a hablar un poquito de ello no lo quiero tomar en una forma técnica para que nos puedan entender todo tu público vamos a hablar casos prácticos casos reales casos prácticos casos reales casos de la vida vida casos de todo entonces vamos a poder eh mencionar un poquito acerca de ello ¿no? iniciamos iniciamos Emma ok gracias a ver perdón un ratito vamos a compartir listo vamos a ver un poquito y vamos a perder el miedo como les comentaba Yagelín a la SUNAT o al régimen ¿no? ¿por qué tenemos tanto miedo de la SUNAT así como dice esta persona toda aterrada ¿no? SUNAT no no quiero tributar no quiero saber nada quiero ser informal y toda la vida me voy a pasar siendo informal ¿no? de repente ¿por qué? ¿por qué? eh en una en una tesis que también vengo haciendo que es un gran porcentaje de la informalidad que viene acá en Perú por nuestra propia cultura ¿no? nuestra propia cultura no nos permite a nosotros tributar o crecer porque decimos ¿para qué voy a tributar si yo no veo un crecimiento en mi provincia o en mi distrito o en su persona ¿no? propiamente dicho ¿no? entonces ¿por qué tener miedo a un régimen o a la SUNAT? ¿no? entonces no yo yo les invito a que no ¿no? a que no a que comience si va a comenzar un negocio ustedes pueden comenzar con el nuevo régimen único simplificado que es simple como lo llaman como se llama el nombre ¿no? es muy simple es muy práctico solamente nosotros tenemos que pagar en un formulario y ver todo todo lo que lo que nos determina la ciudad ¿no? y después que terminamos que ya vemos que nuestro negocio va surgiendo va adelante nos podemos ir a otro régimen ¿no? para poder seguir avanzando y seguir creciendo el bus es el creciendo efectivamente ¿no? porque no nos podemos quedar así ¿no? nosotros ponemos un negocio para crecer ¿no? para crecer y para y para sentirnos bien también ¿no? para sentirnos bien que 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 nos damos propiamente nosotros sabemos que nosotros podemos con con el negocio ¿no? ahora vamos a ver un poquito sobre este régimen el régimen único simplificado que nosotros lo habíamos lo habíamos visto ¿no? y y yo también que veo a veces muchos clientes que están en el régimen único simplificado en el nuevo RUS para poder simplificar el nombre en el nuevo RUS preocupados ¿no? preocupados ¿por qué? a mí personalmente como asesora de ellos me preocupa porque ellos dicen Emma yo no quiero pagar más a la SUNAT yo solamente quiero pagar mis 20 soles y con eso me estoy completamente contento y contenta ¿no? entonces pero en la en la realidad ya sus ventas superaron pues ¿no? superaron el límite de los 20 soles ¿no? entonces dicen ya bueno me pasa el otro ¿no? 50 soles ya no es demasiado me mantengo en el RUS ¿no? me mantengo en el RUS ¿no? entonces ¿qué es lo que hacen? a mí me pasan varios casos ¿no? que es lo que hacen las personas ¿no? comienzan a pedir un RUS de un familiar de un amigo de un tercero ¿no? por favor préstame tu RUS ahí está una persona testeando ¿no? no va a pasar nada todo va a estar bien todo va a estar free ¿no? y comienzan a pedir y la misma persona que ha comenzado un negocio una bodega ya su bodega ya es regular ¿no? de dimensiones de ventas ya pasaron los 5 mil ya pasaron los 8 mil y sacan el RUS de la hija del hijo del esposo y la familia ¿no? de los tíos ¿no? y la misma el mismo digamos local lo utilizan con 5 RUS que grave error que cometen ellos ¿no? que grave error que cometen ellos ¿no? ¿por qué? porque como lo hacen así empíricamente empíricamente contiene ya bien llegan a concluir con sus 5 RUS 5 personas que emiten RUS con la misma dirección ¿no? porque eso todavía no hay un filtro en la SUNAT que en la misma dirección está habiendo 5 contribuyentes con el mismo RUS entonces no hay un filtro todavía y por eso que les permite realizar ello ¿no? les permite realizar ello entonces ¿qué es lo que sucede con las personas que 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 actúan de esa manera ¿no? tienen una inconsistencia financiera pero abismal ¿no? abismal llamemos ¿por qué? porque la persona no le va a entregar la cuenta corriente del tío de la prima del hermano ¿no? la cuenta corriente o la cuenta de depósitos va a ser de una sola persona ¿no? yo te doy una factura perdón una boleta porque en ese régimen solamente se emite boletas te doy una boleta me depositas a mi cuenta me yapeas a mi cuenta ahora los medios de pago va a yapeo de todo ¿no? y tu cuenta bancaria ¿qué pasa con tu cuenta bancaria? se va incrementando 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 ¿no? ¿y qué pasa con el ITF? ¿qué pasa con el ITF cuando la SONAT se da cuenta que tu ITF es alto para el régimen que tú estás pagando ¿no? entonces ¿qué te dice la SONAT? ey ahí no indican ¿no? dentro de los 5.000 está tu condancia porque ya estás vendiendo 5.000 ¿no? entonces tenemos que tener mucho oído a eso cuando nosotros vemos sobre nuestras cuentas bancarias ¿no? nuestra cuenta bancaria es un medio de comunicación directo a la SONAT ¿no? directo a la SONAT entonces bastante cuidado a todos los contribuyentes a todos los emprendedores a todo tu público de Creciendo con las Pymes están aumentando están aumentando sí que tengan mucho pero mucho cuidado con este tema que es tan delicado pero tan delicado y así tocarlo con una pinza ¿no? porque este público es un público regular es un porcentaje muy alto para el Perú los 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 emprendedores que están en el Nuevo Rus ¿no? entonces ¿y qué sucede con ellos? ¿no? ¿qué sucede con ellos? te llega la notificación la 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 notificación de la SONAT a tu Muzón ¿no? a tu Muzón de la SONAT no lo ven porque suele ocurrir que como son de Rusia ellos dicen ¿para qué necesito un contador? si yo pago mi formulario no necesito un contador para nada y ahí viene el detalle ¿qué hacer? Exacto ese es el detalle tan débil tan débil es una línea tan débil que pasas ¿no? ¿para qué voy a tener un contador? si yo pago en el banco mis 20 soles es suficiente ¿no? duermo tranquila así como decía dormir tranquila ¿no? yo duermo tranquila y no pasa no pasa nada conmigo ¿no? pero no 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 cuidado ¿no? cuidado con ello porque hay que tener bastante bastante cuidado con ello en cuanto a nuestras inconsistencias bancarias ¿no? yo le he llamado inconsistencias bancarias pero eso tiene un nombre un nombre que se llama incremento patrimonial no justificado ¿no? en términos contables en términos tributarios es incremento patrimonial no justificado ¿no? entonces la SUNAT ¿qué te dice? bueno tú estás en ERRUS tus cuentas están en 500 mil soles wow yo digo ¿no? no es mentira no no esa cuenta no es mía no 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 esa cuenta no es mía esa cuenta la había está por ahí pero no es mía ¿no? pero pero está en mi nombre sí ya que eso eso sucede y a diario sucede y a diario ¿no? imagínate una cuenta de 500 mil soles mensual que muevas ¿no? y ahí está todo 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 ¿ah? entre los bancos entre las las tiendas por departamento entre todas las tarjetas que tú mueves sale ¿no? sale el IDF ¿no? entonces de repente nosotros nos tomamos así pero es algo muy serio ¿no? es algo muy serio lo que tú dices y es muy preocupante ¿no? es muy preocupante para yo y de repente también tú como como profesionales como contadoras a veces donde llegan clientes y preocupados ¿no? preocupados que no duermen que que hasta se enferman ¿no? es muy triste porque hasta se enferman llegan hasta enfermos comienzan una enfermedad y otra ¿por qué? porque piensan que esto es algo muy leve ¿no? muy frío no pasa nada como dicen ¿no? no pasa nada a veces me dicen estoy en ERUS en ERUS no hay multa no te preocupes no declares pandemia sí pues hemos trabajado y hay muchas personas que yo he tenido la oportunidad de ir a mercados dos años tres años no han declarado a veces piensan que no va a venir con ellos solamente del régimen especial para adelante con ERUS no eso explícanos porque yo sé que hay muchas personas que nos están viendo y lo que tú has comentado es muy cierto hay personas que con DNI de diferentes y traen importaciones ahí viene el otro detalle dicen no, no se dan cuenta son menos de 200 dólares no, no hay que pagar nada pero no emiten comprobante ¿qué consejo darías a esas personas? definitivamente el consejo sé formal amar al Perú ¿no? amar al Perú amar al Perú significa ser formal ¿no? ser formal amamos la selección vemos un fútbol se nos cae la lágrima cuando perdemos ¿no? pero eso es también que se nos caiga la lágrima cuando no pagamos nuestros tributos correspondientemente ¿no? como debe de ser entonces a ello que tú me mencionas ¿no? que nosotros tener otras otros ingresos otras personas que puedan tomar el root de nuestro negocio no es viable ¿no? no es viable porque a la larga uno puede decir los contribuyentes de Nuevo Luz usualmente pagas 20 soles de repente tú me puedes decir es una suma irrisoria pero tú sabes todo lo que me cuesta a mí conseguir 20 soles no sabemos ¿no? lo sabemos porque vivimos en Perú lo sabemos que es 20 soles ¿no? de repente es un día de comida ¿no? de repente son dos días ¿no? no sabemos pero si estamos comenzando con un negocio pues paguemos ¿no? paguemos esos 20 soles ¿y qué pasa cuando no pagamos ¿no? como mencionabas tú ¿qué pasa cuando no pagamos esos 20 soles ¿no? no pasa nada porque la SUNAC ¿qué se va a meter conmigo? yo soy chiquito no, nunca pasaron dos grandes nada más pero chiquitos no se me sí pero vamos a ver estadísticamente el porcentaje de chiquitos que son el porcentaje ¿no? el porcentaje es regular entonces si vemos en ese porcentaje de regular ojo que la SUNAC ya está ahí la mira está en en los contribuyentes de Nuevo Ruth porque anteriormente ¿te acuerdas que había cinco creo cinco escalas del uno al cinco de Nuevo Ruth ya solamente solamente tenemos dos nada más de cinco mil y de ocho mil ¿no? pero declaren por favor se los ruego se los ruego por amor propio de cada uno declaren para que no tengan ningún inconveniente ¿no? es fácil tu formulario ¿no? pago en Nuevo Ruth tus 20 soles eso sí eso sí yo a veces he ido a un establecimiento y aquí cita y el cliente me saca una bolsa de paquete de boletas acá está me dice acá está y ni siquiera lo han contado ni siquiera lo han visto ¿no? ni siquiera se toman la molestia pero Emma lo que sucede es que a veces cuando uno va al mercado no tenemos la costumbre de pedir nuestras boletas entonces generamos es me ha pasado le he preguntado señor ¿cómo declara? ah yo pongo mil soles compras y ventas pero usted tiene mil soles en su comprobante no señorito no tengo nada yo vendo vendo me yapean me bajo por transferencias pero ¿qué puedo hacer? no me piden no me piden comprobante entonces tenemos también nosotros no contribuimos en pedir nuestros comprobantes ahí viene más o menos lo que comenzó a incrementar a poner la SUNAT de repente me salvo un poquito del tema lo que comenzó a poner la SUNAT acerca de pedir comprobante cuando tú ibas a un restaurante ¿no? yo recuerdo que cuando tú ibas a un restaurante ¿qué decías? ha ido más ¿no? como dice la SUNAT no era la SUNAT ha ido más no te preocupes no me entregue el comprobante y te ibas ¿no? ¿por qué? porque el comprobante no te hacía absolutamente tributariamente contablemente no te movía nada ¿no? pero ahora que vemos que con renta de cuarta o renta de 30 te vas a deducir te van a reducir entonces cuando pagas tu boleta electrónica claro tienes que pedir siempre tu boleta electrónica cuando vayas a esos establecimientos ¿no? para poder lo que es alimentación tus licores en bares ¿no? pedir siempre tu boleta ¿no? entonces eso también nos lleva a nosotros a un mea culpa o a poder ver ¿no? vas a un mercado vas a un lugar a una bodega ¿no? y pedir tu boleta mi boleta aunque te miren un poquito mal ¿no? pero mi boleta mi boleta mi boleta también me ha pasado que a veces no sé si tú como colega también has escuchado que a veces los clientes dicen por mi amigo me he enterado que su contadora dice que la SUNAT está regalando plata por su empresa le han regalado dinero le han devuelto plata digo que como la SUNAT está regalón que imposible le digo no, sí está regalón porque le han devuelto dinero no, debe ser por los pagos en exceso o algo que ha salido en su balance como una favor señor no, pero usted en planía si es que ellos tienen a veces muchas personas creen piensan que tú di todos el beneficio son para todos no son para las personas que han pedido sus boletas como dice Emma uno por desconocimiento piensa que la SUNAT está regalando si la SUNAT está regalando no pondría multa pues para qué no, no, no eso te puedo dar fe pero sí hay que tomar un poquito de conciencia y siempre averiguar a veces como pasamos con el celular estamos ahí hay que retenernos un poquito en lo que es a favor de nosotros la SUNAT siempre es bueno siempre es bueno poder dar una pincelada y ver un poquito lo que es el programa de la SUNAT hay Noelia que habla muy bien que te explica coloquialmente así como estamos hablando ahorita coloquialmente acerca de casos de la vida real casos de la vida real casos de la vida real y aquí y Emma creciendo con las pymes experiencias que nos pasan y bueno es bueno compartir para que usted tal vez contribuyente pueda sí hay beneficios como tú dices Emma pero es de acuerdo a la actividad de acuerdo a qué tanto te has desarrollado en el año y si tú eres una persona de renta cuarta y quinta categoría y quieres acceder a esos beneficios pide tu boleta electrónica que es un beneficio que hasta tres huites antes no había eso no había tú pagabas calladitas tu renta de cuarta tu renta de quinta y metías de repente algunos no saben tú me estás diciendo que me vas a hablar con un huitélico la renta de cuarta sabemos que son los recibos por honorario la renta de quinta sabemos que son la planilla cuando trabajamos en planilla claro cuando trabajamos en una planilla en una empresa nos van a retener propiamente las empresas las empresas son agentes retenedores nos van a retener nuestro impuesto y ellos directamente pagan nosotros no pagamos cuando estamos en planilla ellos pagan pero la zona ya tiene toda esa información y cuando nosotros pedimos mi boleta he comido he salido a un restaurante me he tomado un traguito en un bar mi boleta me he ido de excursión los guías también mi boleta electrónica he ido al dentista quien no ha ido al dentista y nunca ha pedido nada nunca ha pedido nada y también los recibos por honorario de profesionales también están dentro de este rango de la deducción de renta de cuarta y quinta los recibos por honorario a ver Leymar ¿cómo es el de dentista? yo voy al dentista pido mi boleta o recibo por honorario ¿qué es lo que le dices? recibos por honorarios tus recibos por honorarios los recibos por honorarios de los profesionales también tiene deducción ¿se deduce como parte de lo que es cuarta y quinta categoría? como parte de lo que es cuarta y quinta por ejemplo si yo asesoro a una empresa perdón a una por ejemplo si yo asesoro a una a una persona natural que me dice yo quiero ver mis rentas de cuarta renta de quinta no entiendo es un tema chino a veces me han dicho por favor ayúdame con ese tema entonces le asesoro ¿no? le invito a mis recibos por honorarios ¿no? mi recibo por honorario por ejemplo le da derecho a una deducción porque son recibos profesionales ¿no? entonces mira cuántas cositas cuántas cositas tenemos ahora de beneficios ¿por qué no tomarle un ¿no? un poquito de de conocimiento y en base a ello ya nosotros como dicen ¿no? la zona regalona sí pues ¿no? sí pero hay otra otra parte de la moneda como quien dice ¿por qué se volvió la zona regalona? porque nosotros nunca pedíamos al dentista algún comprobante porque nosotros íbamos a restaurant y nunca pedíamos un comprobante entonces estadísticamente la zona dijo hey por acá se está evadiendo bastante impuesto ¿no? entonces si tú no pides no te dan entonces ¿qué haces? te da la la al 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 peruano de a pie digamos le da esas 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 estrellitas decirte ¿quieres tener una platita? la zona te regalona te la va a devolver ¿no? pero no es que la zona te la va a devolver es tu mismo dinero que tú has pagado tu renta te la va a devolver ¿no? entonces ante ello siempre yo les yo les yo les invito a todo el público a todo tu público ya aquí hermoso de creciendo con las pymes que siempre se pongan en en conocimiento ¿no? en conocimiento con la zona y ver ¿no? ver para beneficios de todos ¿no? para beneficios de todos entonces acá vamos a cerrar un poquito más acerca de de estos pagos ¿no? hasta cinco mil soles en el nuevo RUSS que volvemos al nuevo RUSS hasta cinco mil soles pago veinte soles y de cinco mil a ocho mil pago mis cincuenta soles ahí queda ¿no? tan bonito es pagar veinte soles cincuenta soles y me olvido ¿no? me olvido y eso sí en las fechas sindicadas si bien también podemos hablar de repente hay una hay una indicaciones que la zona te indica ¿no? si tus ventas no pasan de de media UIT no estás obligado a pagar porque de repente yo dicen pero la zona dice que no estoy obligado a pagar en las fechas sindicadas dice en las fechas sindicadas no dice que no estás obligado a pagar nunca si diría ahí no estás obligado a pagar ya te entiendo no estás obligado pero no estás obligado a declarar te entiendo pero dice no estás obligado a declarar en las fechas sindicadas entonces tienes que declarar tienes que declarar en las fechas sindicadas estamos te dan quince días para poder declarar ya es regular ¿no? sí pues que ya quisiera pero bueno espero que 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 en esta oportunidad en este en este día que tú me has invitado pueda haber contribuido un poquito un poquito con el programa con creciendo con las pymes y a tu público invitarles ¿no? invitarles a la formalidad que verdaderamente comienzas a ser formal y y se van a abrir muchas puertas muchísimas puertas que a veces nosotros no la vemos ¿no? pero cuando vamos ahí creciendo ahí se va a ver ¿no? tengo preguntas Emma una de las preguntas que me dijeron es ¿cómo poder formalizarme o qué me recomiendas si yo traigo productos de Estados Unidos de otros países y yo me importo pero lo traigo con mi DNI y no soy formal o sea ¿cuál es el régimen adecuado para mí? en ese caso ¿qué se recomendaría a las personas que importan que traen del extranjero que quieren vender acá? claro ¿no? es importante porque de verdad que ese es una modalidad muy habitual ¿no? va a estar extranjero traes tus productos y no solamente traes tú ¿no? va tu amigo como siempre van ¿no? y les invita a que traigan sus productos ¿no? entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? formalízate formalízate ve lo que vas a traer ve los productos que pueden ingresar al Perú como mercadería ¿no? y formalízate ¿no? formalízate busca una asesoría yo siempre les recomiendo ¿no? porque a veces indicar directamente tienes que entrar a este régimen y de repente después me dicen Emma tú dijiste que tenía que entrar a este régimen y no va conmigo entonces siempre cada como yo digo ¿no? cada ser humano es diferente ¿no? cada ser humano tenemos nuestras diferencias ninguno es igual ni los gemelos son iguales ¿no? entonces siempre buscar una asesoría de un profesional para ver en cuál puede encajar tu 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 productos que estás que estás tú traiendo del extranjero ¿no? porque de repente me dicen bueno yo quiero traer pero también tengo otro negocio ¿no? yo quiero estar en el bus porque yo solo quiero pagar 20 soles yo no quiero estar en el especial porque necesito un contador claro porque no quiero pagar ningún contador los contadores no somos muy caros más caros más caros no salió pero siempre yo yo les aconsejo perdón nosotros tenemos ofertas también tenemos promociones claro tenemos promociones así como dijo nuestra emprendedora Zodia cada cinco clientes cada cinco recomendaciones o referidos va un mes gratis para tu declaración sí sí también tenemos promociones muchas gracias mira te comento y la gente está compartiendo pueden hacer sus preguntas tenemos una pregunta de Jorge es nuestro fiel seguidor y muchas gracias Jorge mira lo que dice si usted asesora a una empresa del nuevo RUF le entrega recibos pronorarios claro que sí claro que sí 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 yo lo entrego pero cuál es la cuál es la la diferencia de que yo le entregue a esa persona mi recibo pronorario tributariamente va a ser un recibo nada más tributariamente porque no va a tener ahí ningún ningún descuento ni nada pero profesionalmente a mi persona yo le entrego mi recibo pronorario yo le entrego mi recibo pronorario y ahí así debe ser pero para ellos no va a tomar ninguna deducción no va a haber ninguna deducción pero qué pasa si esa persona tiene su nuevo RUF emite recibos pronorarios también de repente hace otras actividades con recibos pronorarios y de repente también está en plenilla y paga renta de quinta entonces lo que yo le asesoro va a contribuir a que pueda deducir sus impuestos y pagar menos impuestos al final del año claro que sí buena estrategia que sí por eso yo digo ¿no? siempre cada cada peruano cada emprendedor es uno ¿no? hay que verlo hay que analizarlo uno por uno no todo se globaliza ¿no? no todo se globaliza para poder dar una buena asesoría independiente a cada uno ¿no? claro exacto lo que tú dices es muy cierto muchas gracias Jorge Cajamilca por tu pregunta bueno Gravira dice muy interesante José Munay con buenos consejos excelente información pero igual a verlas pero vamos a esperar cinco minutitos para ver quiénes nos siguen haciendo preguntas en las redes sociales porque hay que aprovechar el conocimiento de nuestra propia gracias y aquí con las pymes sí sí yo contenta yo contenta acá tomándonos un cafecito conversando un cafecito debemos implementar esa secuencia ¿no? un cafecito claro un cafecito con Jackie y Emma con Jackie y Emma claro creciendo con las pymes es que de verdad Jackie es importante crecemos juntos en realidad Emma justo ayer tuve una capacitación la mayoría eran que traían importaciones de otros países como te comentaba los que trabajan en 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 esas actividades ellos ¿en qué régimen deberían estar? los que los que son del exterior emiten comprobantes por recomendados claro tendríamos que ver a ver en qué régimen ¿no? de repente en el régimen MIP tributario ¿no? claro en ese caso ellos sí no podrían estar en el RUS no podrían estar en el especial ese tipo de negocios se recomiendan en el MIP yo también creo que es lo indicado sí ¿por qué? porque en el régimen en el régimen especial solamente es para actividades en uso final ¿no? entonces ahí no vas a poder emitir ningún solamente vas a poder emitir un ticket o una boleta ¿no? en cambio en el otro ¿y qué es lo que te va a dar? lo mejor que te va a dar estar en el PYME ¿no? en el régimen MIP tributario es que tú puedes deducir tu renta a finalidad a final de año ¿no? en cambio en el régimen en el MIP perdón en el régimen en el nuevo RUS no queda solamente no es que solamente no queda solamente en tu declaración y pago y ahí y aquí es muy importante indicarles a los contribuyentes que si la SUNAT te manda o te envía tu notificación por incremento patrimonial no justificado ¿qué hacer? ¿qué hacemos en cuanto a ello? la SUNAT por oficio por oficio te va a decir no tienes cómo justificar este dinero te voy a enviar al régimen general de directo ¿no? directo retroactivo retroactivo ojo retroactivo del año 2020 2019 imagínate rehacer una contabilidad del año 2019 si los contribuyentes del régimen de RUS no piden a veces factura para sus compras ¿cuánto va a pagar de IGB? ¿cuánto va a pagar de renta? ¿cuánto va a pagar de IGB? es bastante ¿no? es bastante que va a pagar de IGB ¿no? entonces la SUNAT sí por ahí de frente al régimen general sin contemplaciones ¿no? eso es lo que está haciendo ella mira debido a la pandemia mucha gente muchos así como Sonia también y muchos emprendedores iniciaron o emprendieron su rubro de negocio pero a través de las redes sociales y la gran mayoría son informales y cuando tú le preguntas emiten no, no, no yo te entrego así al contato yo te entrego depósitame pero como tú dices ya es más la SUNAT ya han comunicado que a partir del próximo año sí o sí esas personas si no se formalizan este es el año del cambio si no se formalizan este año el próximo año como tú dices Emma sí o sí van a estar en general imagínate un régimen un régimen que no es el adecuado para el emprendedor el adecuado es un régimen que se usa se usa un producto como tú dices especial o MIPE pero en general no es adecuado para un emprendedor no no, no, no y ahora también recuerda que hace poco también salió creo que el mes pasado no recuerdo cuál es el decreto la norma que cuando tú haces las publicidades o tú ven yo ven mi lápiz mi lápiz en redes tienes que poner tu DNI en la parte perdón tu root en la parte de abajo ¿no? de tu publicidad ¿no? eso está ya obligado ¿no? porque la SUNAT ya tiene una área de lo que va viendo redes no solamente te nos va a notificar así por sorteo ¿no? sino ya viene estudiando viene estudiando todo ello ¿no? de que se hace su investigación este año todas las personas que están haciendo publicidad en las redes en los youtubers o sea muchas personas que ganan a través de los influencers los influencers están en la mira de verdad que sí porque tienen bastante regular ingresos y no y no contribuyen o sea dicen ¿pero cómo qué voy a qué voy a pagar si no hay una una un régimen para los influencers somos son personas que pueden emitir sus recibos por honorarios ¿no? por este por asesoría ¿no? brindan asesoría cosmética brindan asesoría de de dieta brindan varias asesorías pueden emitir cuando le hacen cuando le realizan sus depósitos ¿no? no hay no hay no hay no hay un este digamos un límite para decir no voy a ser profesional exacto perdón no voy a ser este este como 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 pueda voy a ser este contribuyente ¿no? un contribuyente adecuado a la SUNAT ¿no? un contribuyente que va a pagar si como tú me dices Emma yo debería estar en el RUS por mis actividades pero como no he pagado mes a mes no he contribuido todo el año entonces la SUNAT se da cuenta que tengo ingresos como comentaste el desbalance patrimonial ¿de dónde tengo estos ingresos insustentes y encima le doy todos mis todos mis medios de pago el YAP el CLIN Luquita es más puede hacerme transferencia no te olvides tengo tarjeta tengo el POS el POS que ahí te puedes pagar tengo todos los medios pero no invito comprobante o también el cliente no te pide comprobante entonces todas esas actividades la SUNAT este es el año de la fiscalización para la SUNAT la gente muchas dicen no pero si ahora es virtual la SUNAT no está saliendo a las calles ¿cómo se va a dar cuenta? la mayoría dice eso ya ingresó a las redes ya está a las redes porque este año no sé si recuerdas que salió el decreto en el cual las personas que tuvieran en su cuenta 10.000 soles uy todo el mundo se asustó todos querían sacar todos iban con su maletín al banco para el banco me dijeron ¿para qué? el banco mejor está en mi casa pongo cámaras seguro todo los bancos se preocuparon ¿no? todo el mundo sacó su plata ya aumentaron a 30.000 pero no quiere decir 30.000 también desde cualquier importe ya están fiscalizando o sea tenemos que sí va a depender mucho de tus actividades y de tus giros y también aleatoriamente también está está te estás sorteando ¿no? para ser fiscalizado no necesariamente para decir pero que se va a fijar en mí si yo tengo aleatoriamente aleatoriamente de repente tienes mucha suerte no ha tenido suerte en otros premios pero sí te saca la ZUNAT tu premio el afortunado de una fiscalización con ZUNAT y el contador eres tú sí pues sí definitivamente ¿no? les invito a todos a ser formales ¿no? la palabra hace formales qué lindo qué lindo además compartir conocimiento compartir experiencias de lo que tú experimentas y vives del día a día y como tú dices lo más importante poder contribuir con nuestro país la formalidad a veces dicen ¿para qué formalizarme Jacqueline? ¿para qué? ¿por qué me obligas? ¿no? le digo es que tienes ingreso como no pero mejor soy informal no pero a veces cuando llegan las oportunidades así como el reactivo el FaiNipe viene entonces ¿cómo? y reclaman no, no, no yo no estoy en esa lista pero ¿cómo la SUNA se va a dar cuenta que tú tú estás en el padrón si no tienes entonces también tienes sus beneficios de formales sí, sí, sí bastante ahora que con la pandemia nos ha enseñado nos ha dado una vuelta ¿no? nos ha dado una vuelta a todos a todos ¿no? a todos los profesionales a todos que podíamos pensar que hace dos años nada más podíamos tener un un coffee virtual ¿no? nunca 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 lo debíamos pensar ¿no? y ahora es tan común hacerlo ¿no? igual también como la modernidad está en nuestras manos también en un click en un enter entonces también les invito a todos porque el pagar el nuevo bus también lo puede hacer en línea ¿no? en línea por intermedio de la plataforma de la SUNA ¿no? ya no necesidad irme a hacer mi cola dos horas tres horas ir al Banco de la Nación o ir hasta las tres de la tarde ya no puedo uy es que no puedo pagar se me pasó la fecha no como te dice Mara la tecnología ha avanzado tanto que desde tu casita puedes pagar tus tributos puedes pagar tus impuestos y desde tu celular también puedes a través el NPS hay muchas maneras alternativas para pagar yo le digo a los a los contribuyentes sin miedo al éxito sin miedo al éxito hay que ser formales ¿no? hay que ser formales sí muchas gracias bueno gracias a Lucía Salinas que nos está mirando muchas gracias Lucía Salinas Sara Franco gracias muchas gracias Jorge Cajavilca muchas gracias por tus preguntas muchas gracias gracias José Munay dice bueno consejo bueno siempre aprende mucho de cada cada miércoles Gabriela dice muy interesante y Dina Dina Meléndez dice muy interesante muchas gracias a todas las personas que nos han visto presidente muchas gracias Ema porque tu realidad tienes un conocimiento amplio tu experiencia ha ayudado y es un lindo mensaje nunca dice nunca tienes que iniciar un negocio solo para hacer dinero empieza un negocio para hacer la diferencia ¿no? eso siempre nos va a marcar la diferencia cada uno de nosotros sí de verdad yo te agradezco por tu tiempo Ema por haber desde muy lejos compartir y darnos un pequeñito de tu espacio a creciendo bueno esperamos que no sea la primera no sea el inicio de poder compartir más conocimiento y que es mejor compartir y ayudar a todos los emprendedores en su crecimiento o en su proceso o en su proceso de formalización gracias gracias a ti y aquí por todo tu la comunicación por toda la comunicación por la invitación por la invitación tan gentil de permitirme estar en este momento en las redes y poder un poquito contribuir con los contribuyentes con mi país y ayudar a todos los que desean ser formales y no es caro no es caro es importante vas a dormir tranquila no vas a necesitar ningún medicamento adicional para que puedas tener lo más importante es el sueño exacto bueno gracias a todos las personas que están viendo ahorita en vivo muchas gracias por estar en Creciendo con las Pymes eso ha sido nuestro programa y les esperamos nuestra siguiente semana que tenemos novedades como todos los miércoles gracias Ema gracias a todos gracias por estar compartiendo Creciendo con las Pymes nos vemos la próxima semana gracias si te gustó nuestro programa síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Creciendo con las Pymes en Instagram como arroba Creciendo con las Pymes encuéntranos en LinkedIn como Jacqueline Iguasi en YouTube como arroba Creciendo con las Pymes en TikTok Creciendo con las Pymes y nuestra página web www.creciendoconlaspymes.com.p y y y y y Gracias por ver el video